Luis Aguilar Manzo nació en Hermosillo, Sonora, México el 29 de enero de 1918. Estudió en el Colegio Militar y después comenzó la carrera de Ingeniería en el Ejército. Al poco tiempo abandona la carrera castrense y trabaja en el Departamento Agrario de la Secretaría de Hacienda. Como era de carácter aventurero se mudó temporalmente al puerto de Mazatlán, Sinaloa donde se dedicó a pescar tiburones. A principios de los 40 se traslada a la Ciudad de México justo cuando el cine mexicano triunfaba en el extranjero con su ingenua e inofensiva manera de mistificar la provincia y la vida rural. Se casó por primera vez el 17 de abril de 1946 con Ana María Almada con quien procreó dos hijas, Ana Luisa y Marta Fernanda. El matrimonio se divorció el 14 de agosto de 1954. Dos años más tarde, a finales del 1956 conoció a la actriz Rosario Gálvez, quien era viuda y tenía un hijo. A los cuatro meses de conocerse se casaron el 19 de abril de 1957. Debuta como actor estelar en 1944 en la película Sota, Caballo y Rey, con el apoyo de Raúl de Anda. Ahí llama la atención del público pese a su falta de experiencia ante las cámaras. Y es gracias a su carisma que logra en tiempo récord filmar varias cintas y alternar con figuras, como María Antonieta Pons, Amanda del Llano, Sara García, María Luisa Cea, Katy Jurado y Miroslava Stern. Pero es hasta 1948 cuando le llegan sus roles consagratorios uno dirigido por el gran Alejandro Galindo en la cinta El muchacho alegre y el otro en la película que le dio el mote que lo acompañaría a lo largo de su carrera El gallo giro. Dirigida por Alberto Gost, con guión de su mecenas Raúl de Anda. Para entonces Luis Aguilar se había convertido ya en uno de los héroes por excelencia del género ranchero. De hecho, integraba al lado de Jorge Negrete y Pedro Infante, una suerte de triunvirato de galanes románticos y cantarines que el público adoraba. Sin duda, hacia 1951, Pedro Infante era el indiscutible ídolo cinematográfico del pueblo en general, seguido muy de cerca por Aguilar, Ismael Rodríguez, el director de cabecera de Pedro Ideo. Conjuntarlos en una película que se convirtió en un clásico instantáneo del cine nacional, A.T.M. A toda máquina, seguida de una continuación filmada al mismo tiempo. ¿Qué te ha dado esa mujer? Gracias a estas películas Luis demostró que podía estar a la par de cualquier figura cinematográfica y es por estas cintas por las que más se le recuerda hasta la fecha. En esta última película comparte también la pantalla con Carmen Montejo, Rosita Arenas y Gloria Manch. Luis consiguió infinidad de papeles estelares alternando con grandes figuras como Pedro Infante, Jorge Negrete, Germán Valdés Tintán, Antonio Aguilar, Víctor Parra, Pedro Armendariz, Ignacio López Tarso, María Félix, Joaquín Pardave, Marga López, Rosita Quintana, Leticia Palma, Pedro Vargas, Columba Domínguez, Lilia Prado, Eulalio González Piporro y Emilio Fernández, entre otros. Falleció el 24 de octubre de 1997 en la Ciudad de México, a consecuencia de un infarto al miocardio mientras dormía a los 79 años de edad. Además de ser portador de enfisema pulmonar por su gran afición al tabaco, sus cenizas fueron depositadas en la Iglesia de la Santa Cruz en el Pedregal de San Ángel en México, D.F., pero luego su esposa decidió conservarlas con ella en su casa de Cuernavaca, Morelos, México.